¿Qué es la historia de la institución? Seremos una institución abierta a la comunidad con mejor proyección e instrumentos que permitan a los estudiantes ser líderes en la sociedad. Objetivos. Fortalecer el desarrollo de las competencias. Brindar al estudiante una educación integral que abarque los aspectos de formación moral, física, emocional e intelectual. Programas ofertados. Jardín y preescolar, CDB. Primaria y secundaria, CDE principal. Además, contamos con programas técnicos para décimo y once. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!